El martes terrorífico que obviamente a todos nos movió fuertemente y nos hizo salir a la calle a ayudar fue de verdad una situación que nos sobrepasó. Después de unos días de estar en la calle y ya no poder hacer nada porque en realidad ya éramos muchos regresé a mi estudio y me tomé un momento para pensar en de qué forma podía seguir ayudando y creo que la mejor forma era desde lo que yo más sé hacer y amo hacer que es la escultura. Se me ocurrió que podía resignificar o tomar el significado de este puño de por favor silencio necesitamos ver si encontramos a alguien con vida pero que también tiene mucha carga a nivel mundial en donde es políticamente muy fuerte este símbolo pero lo tomo, me lo apropio y la forma que se me ocurre es a través de la escultura generar redes para poder recaudar fondos y ayudar a quien más lo necesitaba. Se me hacía de suma importancia ayudar a algún proyecto en donde yo sí tuviera el control y sí supiera que iban a llegar los recursos a donde iban a llegar entonces los recursos los decidí dar a un proyecto que se llama Esperanza Jujutla y ellos dijeron nosotros vamos a hacer todo el proyecto de reconstrucción de sus casas pero necesitamos recursos. Lo que hice sí fue que no sólo quería hacer el puño, la representación del puño sino que también en el dorso de la mano le puse un símbolo que es como un modelado que es un modelado que le pongo siempre a mis esculturas como muy detallado mi trabajo es muy obsesivo para que también fuera una obra de autor entonces está fechado, está firmado. La recaudación de fondos la estamos haciendo, el costo que estamos pidiendo 600 pesos por cada una sólo se recuperan gastos de producción y lo demás que se junte se dona. La gente que esté interesada en adquirir una pieza puede buscarme en todas las redes sociales pero sobre todo en Facebook, estamos haciendo la campaña en Facebook hacer beneficio a través del arte está increíble, no tiene precio.